Y vamos ahora al cuarto, cuarto valor, cuarto principio del manifiesto Agile de Utah, cuarto de cuatro principios, que es el cambio. El cambio como modalidad de funcionamiento continua, ¿vale? Estar en permanente cambio frente a lo que puede considerarse el seguimiento de una planificación hecha a priori y en teoría, ¿bien? Desde ese principio es muy importante que si queremos mantener una relación continuada con el cliente tenemos que estar dispuesto a también escuchar el cliente y valorar cómo el cliente va cambiando sus criterios, va cambiando sus necesidades, va viviendo ese proceso, ¿eh? Entonces es muy probable que aquello que tengamos planificado, decidido, incluso negociado en un principio, lo tengamos que revisar. Estar abiertos al cambio significa estar abierto a ese cambio de condiciones y estar abierto a considerar que el cliente está en el centro y que, bueno, en ese sentido, aquello que nosotros podamos adaptar y reajustar permitirá al cliente obtener un servicio, un producto bastante más funcional y, por tanto, cumplir con este principio de también funcionalidad y con ese principio de tener el cliente en el centro, ¿vale? En ese sentido, es muy importante estar dispuestos a cambiar en lugar de seguir planificaciones previas. Las planificaciones previas nos condenan, nos condenan irremediablemente a cumplir una serie de acuerdos que, pero, a lo mejor, sí, habremos cumplido con esos acuerdos, pero no habremos entregado al cliente un producto funcional. Hay que estar dispuesto al cambio, hay que estar dispuesto a saber leer las corrientes, las tendencias y las necesidades, a veces incluso, de recular, volver atrás y, entonces, replantear los procesos de otra manera para acercarnos un poquito más a aquello que se espera el cliente y a aquello que el cliente puede manejar y puede aprovechar mejor, le puede dar mejores resultados.